La vida en el Espíritu. Juan Radamés Fernández. Capítulo 7. El pacto del Espíritu, no de la letra. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 6. Nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, más el Espíritu vivifica. El Señor es Dios de pacto. Si no interpretamos la relación de Él con su pueblo a través del pacto, no vamos a entenderlo, y en cambio interpretaremos malas Escrituras. En su palabra, el Señor enfatiza a los suyos y a todo hombre esta verdad gloriosa que está por toda la Biblia. Jehová es el Dios que guarda el pacto para siempre. Vemos que Dios, en su relación con los hombres, ha establecido invariablemente una relación de alianza, de compromiso perenne. El Señor se compromete con su pueblo y cumple. Lo hizo con Adán antes de pecar. Tiempo después pactó con Noé, luego con Abraham y con su descendencia para siempre. También hizo alianza con el pueblo de Israel en el monte Sinaí, más tarde con David, y al final hizo pacto eterno en su amado Hijo. La naturaleza del antiguo pacto era letra. Dios escribió la ley de los diez mandamientos en dos tablas de piedras y ordenó a Moisés escribir en un libro todas las palabras de la ley. En cambio, la naturaleza del nuevo pacto es espiritual. Pablo dijo, siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra sino en tablas de carne del corazón, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra sino del Espíritu. Porque la letra mata más el Espíritu vivifica. El apóstol seguramente estaba pensando en las palabras del profeta Jeremías cuando anunció el nuevo pacto diciendo, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. El nuevo pacto anuncia que las letras no son escritas con tinta ni en tablas de piedras sino por el Espíritu del Dios vivo en el corazón. Ese corazón tampoco es el corazón viejo o adánico sino uno nuevo y un espíritu nuevo. La vida según el Espíritu pertenece al tiempo del nuevo pacto. De hecho, cuando los profetas anunciaron el nuevo pacto lo mezclaron en forma inseparable con la vida del Espíritu. Pablo también lo presenta inseparablemente como el fondo y la forma. La dispensación del nuevo pacto es la dispensación del Espíritu y la naturaleza del nuevo pacto es la del Espíritu. El ministerio del Espíritu es el ministerio del nuevo pacto. El ministerio del nuevo pacto es el ministerio según el Espíritu. Debido a la estrecha relación que existe entre estas dos cosas y tomando en cuenta que es imposible entender la vida y el ministerio del Espíritu sin conocer el nuevo pacto, hemos decidido dedicar este último capítulo para tratar acerca de este tema. En el capítulo 4 tratamos acerca del ministerio del Espíritu y mencionamos algunos aspectos del nuevo pacto, pero considero necesario abundar más acerca de este tópico porque estoy seguro que traerá una gran edificación a muchas vidas. Cuando nos internamos en el estudio de la palabra, vemos que la Biblia nos enseña que Dios es un Dios de pacto, pues a través de sus páginas podemos ver que su propósito siempre fue relacionarse con su pueblo a través de un pacto. Dios al anunciar la venida del Mesías dijo, yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. Cuando creemos y nos sujetamos a Jesús, él se convierte en nuestro pacto con Dios. Y comenzando desde el Génesis, aún antes del hombre pecar, la relación Dios-hombre fue una relación de pacto. Después que el hombre pecó, Dios mató un cordero, derramó su sangre y con su piel lo vistió. Con ese acto, Dios le reveló el nuevo pacto a Adán, el Evangelio de la expiación, y le mostró al cordero que había de venir para quitar el pecado del mundo. Dios hizo pacto con Noé, después con Abraham, el pacto patriarcal. Luego, Dios desciende al Sinaí e hizo pacto con Israel a través de Moisés, que es el pacto de la ley o pacto sinaitico. Más tarde hizo otro pacto con David, el pacto davídico, que ratifica y cumple en su hijo con el nuevo pacto o testamento, el cual hace eterno. Todos los pactos anteriores eran sólo una sombra de lo que es el Nuevo Testamento, ya que únicamente señalaban y trazaban el blanco de lo que habría de venir, porque el nuevo pacto no podía ser invalidado, ya que fue hecho perpetuo. Por eso te digo, si no entendemos los pactos, tampoco comprenderemos cómo se rige Dios. Cuando Dios hace un pacto, es fiel a lo convenido. Jehová nunca invalidó un pacto, al contrario, lo ratificó o lo mejoró. Y es bueno que entendamos esta verdad. Hay quienes malinterpretan las Escrituras porque no entienden este principio. Es imposible entender a Dios si no lo entendemos en el pacto. Partamos de algo conocido. Un pacto es un convenio, un acuerdo firme entre dos o varias partes. En la actualidad, casi todos los movimientos del hombre se amparan en un convenio o contrato. Por ejemplo, cuando alquilas una vivienda, firmas un contrato de alquiler o arrendamiento. Este contrato, que generalmente firmamos y no leemos, tiene un montón de estipulaciones en las cuales ambas partes se amparan para establecer sus derechos ante la ley. A veces, cuando se suscita un conflicto por causa del contrato y tenemos que comparecer delante de un juez, el dueño del edificio gana el caso porque conoce eso que nosotros no leímos y no importa qué aleguemos, como por ejemplo que no sabía lo que estaba firmando, que estaba en otro idioma, que las letras eran pequeñitas, que estábamos desesperados, etc. La firma le da legalidad. Un contrato firmado se tiene que cumplir cabalmente porque la ley así lo establece. Y si los hombres respetan lo que es un contrato, cuánto más lo respeta Dios. Cuando alguien quiere participar en algo pero no se quiere comprometer, es porque no lo toma en serio. Si una persona no está dispuesta a ligarse formalmente es porque no es íntegra ni está actuando limpiamente. Por eso no creo en el amor libre que ampara a las parejas que viven juntas, sin otro objetivo que tener relación sexual sin contraer matrimonio, alegando que ese papel no hace diferencia alguna. Encubriendo el verdadero motivo. Tener la puerta abierta para, en cualquier momento, dar la media vuelta, sin nada que lo comprometa a quedarse o volver. Nuestro Dios es un Dios serio, fiel y verdadero, y quiere cumplirle a su pueblo. Por esa razón siempre ha establecido una relación de pacto con ellos. Nosotros tenemos que regirnos siempre en la relación con Dios por el pacto que está vigente. Hay muchos cristianos que no entienden eso y aplican porciones de la Escritura que se refieren al otro pacto que ya Dios tiene por viejo y destinado a desaparecer. Es decir, toman el nombre del nuevo pacto pero se rigen por el viejo, y lo que es peor, aplican a los hijos de Dios los términos del antiguo pacto hoy. A ellos, en su ofuscación, se les hace difícil aceptar que ese ya no es el pacto de Dios y meten a la iglesia en un montón de situaciones, presiones, ataduras, cargas, exigencias y mandamientos que ya no son valederos. Es muy importante entender esto porque a veces le estamos pidiendo cosas a Dios que Él no ha prometido. Dios no cambia. Lo único que ha cambiado es el pacto por el cual Él se rige. Asimismo, vemos que los predicadores toman ciertas escrituras del antiguo pacto y se las aplican al pueblo de Dios como si fueran vigentes, simplemente porque están en la palabra. Por ejemplo, uno de sus favoritos es el incidente del Antiguo Testamento cuando a Coré, Tatán y Abirán se los tragó la tierra, y amenazan con que Dios hundirá así a la iglesia. Entonces predican a un Dios que está en juicio, enojado, cuando Dios, hace dos mil años, trajo a la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Es cierto que las cosas y experiencias que pasaron son verdades poderosas y han sido escritas para nuestra enseñanza, pero no para regirnos por ellas otra vez, pues el tiempo de su validez ya pasó. Tenemos que entender el propósito y las estipulaciones del pacto sinaítico. Cuando Dios le habló a Moisés, en medio de relámpagos, truenos y mucho ruido, lo hizo para hacer ver su gloria al pueblo de Israel. Dios quiso enseñar a Israel su temor. Este pacto es considerado condicional y lo puedes comprobar si estudias lo que Dios dijo a Moisés. El trato que Israel iba a recibir de parte de Dios dependía de su obediencia a la ley. Él quería temor reverente, respeto y amor, pero no fue así, ya que el pueblo reaccionó con desconfianza, temor humano de ser consumido por el Dios del pacto debido a su condición pecaminosa. La disposición de Dios para con su pueblo era bendiciones para el obediente y maldiciones para el desobediente. Veamos esta enseñanza en algunos pasajes del libro de Deuteronomio. Guarda, por tanto, los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy que cumplas. Y por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puestos por obra, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres. Y te amará, y te bendecirá, y te multiplicará. Y bendecirá el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, tu grano, tu mosto, tu aceite, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas en la tierra que juró a tus padres que te daría. Bendito serás más que todos los pueblos. No habrá en ti varón ni hembra estéril, ni en tus ganados, y quitará Jehová de ti toda enfermedad. Y todas las malas plagas de Egipto que tú conoces no las pondrá sobre ti, antes las pondrá sobre todos los que te aborrecen. He aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición, si oyeréis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os prescribo hoy. Y la maldición, si no oyeréis los mandamientos de Jehová vuestro Dios y os apartaréis del camino que yo os ordeno hoy para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Deuteronomio capítulo 7, versículos 11 al 15, capítulo 11, versículos 26 al 28. Esto fue lo que Dios prometió en el antiguo pacto, que era una sombra de lo que había de venir. Algunos se preguntan por qué Dios era tan severo en el Antiguo Testamento. Abría la tierra, mataban el acto, mandaba lepra, etc., y rechazan así a ese Dios severo, diciendo que Él no es así, que Dios es amor, que no se parece al Cristo del Nuevo Testamento, el cual está lleno de misericordia y de gracia. Pero Dios sigue siendo el mismo. La única diferencia es que el Dios del antiguo pacto se regía por un convenio de justicia, la ley del ojo por ojo y diente por diente, porque a Israel no se le había dado la nueva naturaleza. Dios tenía que valerse del temor, las impresiones y otras muchas cosas para enseñarles obediencia y sujeción hasta que llegara lo perfecto. La Biblia dice que Jehová mandó a Moisés que le dijese a Israel, vosotros habéis visto todo lo que Jehová ha hecho delante de vuestros ojos en la tierra de Egipto a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra, las grandes pruebas que vieron vuestros ojos, las señales y las grandes maravillas. Pero hasta hoy Jehová no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Deuteronomio capítulo 29, versículos 2 al 4. ¿Sabes por qué Dios no les dio a los israelitas mediante el Antiguo Testamento el beneficio de recibir un corazón nuevo? Primero porque no se lo había prometido y segundo porque todavía no había llegado el tiempo de la dispensación en el cual Dios iba a hacer esas cosas. Ese era un pacto condicional, preparatorio para revelar lo perfecto, para que el hombre entienda que sin Dios él no puede hacer nada bueno. Podemos decir que en el Antiguo Pacto el Señor fue celoso con la ley y la justicia. Él dejó ver cuál era su carácter, sus principios y preceptos. Dios es recto, justo y santo, y la ley y el Pacto Antiguo lo revelan. Jehová, a través de su conducta en el Viejo Testamento, mostró a todas las generaciones y especialmente a Israel que jamás rebaja sus estándares y que su gobierno se rige por la justicia y la santidad. El pueblo tuvo que confrontar las exigencias de la justicia de Dios para cuando viniera la gracia pudiera entenderla y apreciarla. Esta gracia venía en el Amado, en el Hacedor de la justicia llamado Jehová, justicia nuestra. Ese es Jesús, el que fue tentado en todo pero sin pecado. Cristo es el único hombre nacido de mujer que ha vivido sin pecar y por cuya justicia y santidad el Padre pudo decir con satisfacción. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. El que entiende bien el Antiguo Pacto comprende el fracaso de la justicia del hombre, ya que Dios, a través de ese convenio, le mostró a Israel que por sí mismos eran incapaces. Por eso Dios no les dio un nuevo corazón, para que vieran que con la naturaleza caída y su dura cerviz jamás iban a cumplir con la justicia de Dios. El Antiguo Testamento nos enseña que nunca el hombre podrá restaurar por sí mismo lo que en él se había perdido. Esa es la razón por la que Dios dice, yo voy a satisfacer la justicia divina y voy a restaurar de una vez por todas lo que se perdió con la caída del hombre y que éste no puede reponer por sí mismo. Dios, en su sabiduría, buscó al representante perfecto que pudiera hacer un pacto eterno consigo. Esa es la eficacia y la belleza de la supereminente justicia de Cristo, la cual fue confirmada por su resurrección de entre los muertos. Y estas cosas las podemos decir con denuedo porque las hemos recibido y las estamos viviendo hoy. No son cosas que nos han contado ni producto de un lavamiento de cerebro ni de una manipulación psicológica. No, es la manifestación viva y real de un Dios misericordioso que cumple lo que prometió. Gracias le damos a Dios porque nos eligió para esta salvación tan grande y nuestros ojos han visto y nuestras manos han palpado todo lo tocante al verbo de Dios. Aquellas cosas que, como dijo el mismo Jesús, muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron y oír lo que oís y no lo oyeron. Bendita misericordia de Dios. Gracias a Dios que en Cristo ahora estamos completos. Dios ha dejado que Israel se quede en su autosuficiencia hasta que llegue el tiempo en que se den cuenta de que no pueden hacer nada sin Jesucristo. Hay un pacto vigente la relación con Dios y es el nuevo. Aunque tristemente millones de cristianos se están rigiendo por el antiguo, no lo confiesan con palabras pero siguen el mismo espíritu. Andan en un espíritu de frustración, de ansiedad, de temor y ven a Dios como un juez o un fiscal. El día que están contentos creen que Dios está con ellos, pero el que amanecen tristes creen que Dios los desechó. El día que reciben la bendición creen que Dios los oyó, pero cuando no la reciben piensan que Dios no los oye. Para ellos el Señor vive cambiando todos los días. Pero déjame decirte que Dios está en el mismo sitio y con la misma actitud. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. La relación de Dios con su pueblo es una relación de pacto. Por eso insiste y quiere que toda la iglesia entienda, crea y viva el nuevo pacto. Tenemos que aprender de nuestros hermanos judíos, los cuales tienen una relación de pacto con Dios. Por eso es raro ver a un judío pobre económicamente. En los Estados Unidos de América los conocen como los dueños del dólar. Ellos poseen universidades, son conocidos como abogados exitosos y dondequiera que van prosperan porque se agarran de las promesas que Dios le hizo a Israel cuando dijo, Dios pues te dé del rocío del cielo y de las grosuras de la tierra y abundancia de trigo y de mosto. Sirvante, pueblos y naciones se inclinen a ti. Sé señor de tus hermanos y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren. Génesis capítulo 27 versículos 28 y 29. Los cristianos son doblemente más benditos que Israel, pues estos últimos son hijos de la promesa por Abraham solamente, pero nosotros somos herederos de las promesas hechas a Abraham por la fe en Jesucristo. Además, somos dueños de los bienes espirituales por medio del Hijo de Dios. Es decir, somos hijos por la sombra y por la realidad. Lo que pasa es que los judíos creen en la relación de pacto y se amparan en las promesas. En cambio, la mayoría de los cristianos no entienden eso y, por tanto, no se apropian de las bendiciones que les corresponden. El Señor me ha ministrado personalmente para que clame a voz en cuello y sin detenerme, para que alce mi voz como trompeta, para que el pueblo de Dios sepa que Él quiere tener una relación de pacto con sus redimidos. No una relación como en el antiguo, sino mediante el nuevo, basado en mejores promesas. Y que cada uno de los hijos de Dios nacidos de Él se apropie de las bendiciones de ese pacto. Un pacto es un convenio donde hay dos partes. Cada una de ellas exige con base en los deberes y privilegios que las estipulaciones confieren a cada cual. La mayoría de la gente usualmente firma los contratos sin leerlos, lo cual estimula la otra parte. Luego, cuando tienen problemas y van a la corte acusados por la parte contraria, se dan cuenta de que ellos actúan amparados bajo una cláusula que ellos nunca leyeron, pero que firmaron consintiéndola. No pasa así en nuestro pacto con Dios, pues Él sí está interesado en que nosotros nos amparemos bajo su contrato. El pacto que Dios hizo con nuestros antepasados fue condicionado a la obediencia de sus mandamientos. Si los cumplían a cabalidad serían benditos, de lo contrario serían malditos. Dios les prometió tres cosas, vida, salud y prosperidad. Al no cumplir con los compromisos, Dios les envió las maldiciones. En el nuevo pacto cambia las cosas. En este se exigía, para entrar en vigencia, que todos los preceptos del antiguo fueran cumplidos de manera perfecta, sin invalidar ninguno de sus mandamientos. Pero como nosotros no podíamos guardar esa alianza, entonces envió a Jesucristo, su Hijo, como nuestro pacto. Cristo, como nuestro representante, vino y le cumplió a Dios todo lo que exigía, de tal manera que Dios quedó totalmente complacido. Y Dios se sintió tan contento que dijo, desde ahora en adelante y para siempre, tú serás el pacto para todas mis criaturas. En ti los veré a ellos. Lo único que tienen que hacer es ponerte como su representante y les daré bendiciones hasta que sobreabunde. Es decir, en este pacto lo único que Dios exige de nosotros es creer que lo que Cristo hizo fue suficiente y perfecto, de manera tal que tenemos todo el favor y la bendición de Dios a través de Él, nada más. Si lo creemos, todas sus bendiciones son nuestras ya. Lo único que tenemos que hacer es creer. Por la fe asiremos todas las promesas del nuevo pacto. Mas la fe es un don de Dios, algo de lo que el hombre carece y que sólo tiene si Dios se lo da. Por eso en la nueva creación también nos proveyó de la fe, que sirve como un brazo para extender la mano y tomar la bendición. Es decir, estamos completos en Cristo Jesús en todo el sentido de la palabra, pues por Dios Él nos ha sido hecho. Sabiduría, justificación, santificación y redención. El contrato por nuestra parte está cumplido. Ahora Dios está obligado a cumplir todas sus promesas, no sólo porque lo dijo, sino porque nos amó y quiso guardar su juramento. Es el mejor negocio que hemos hecho. Yo no estaba y Él me puso. Estaba lejos y Él me acercó. No sabía nada y Él me enseñó. Y cuando vengo a entrar en una alianza con Él para pagar mi parte, encuentro que ya otro la pagó y únicamente tengo que recibir los beneficios. Él tenía un trono y yo una cruz. Él tomó mi cruz para darme su trono. Yo estaba muerto y Él era el autor de la vida y tenía la vida. Él tomó mi muerte para darme su vida. Él estaba junto a Dios y yo estaba separado de Dios. Él se hizo un puente para unirme a Dios. Yo estaba caído, derrumbado y Él estaba arriba, sentado a la derecha del Padre. Él bajó para tomarme y llevarme a la diestra de Dios. Él estaba en luz y yo en tinieblas. En la cruz, durante seis horas, sufrió las tinieblas para que yo gozara eternamente de su luz. Él era la justicia de Dios y yo la injusticia. Él es justo y yo el pecador. Él el hijo y yo el enemigo de Dios. Él se hizo pecado por mí para que yo recibiera la justicia y fuera justo delante de Dios. Él cambió mi enemistad por la adopción y ahora soy su hermano e hijo de Dios. Y este negocio es tan redondo que hasta puedo morir tranquilo pues no sólo mi vida sino también la eternidad quedó asegurada en el nuevo pacto. Dios dijo, y haré con ellos un pacto eterno. Es decir, los participantes en ese contrato, tanto el mediador como los contratantes, existirán siempre ya que Dios no permitirá que ahora la muerte le invalide. Así que puedo decir como el salmista, no moriré, sino que viviré y contaré las obras del Señor. Esas son las misericordias fieles, las cuales disfrutamos en el nuevo pacto a través de la fe en el Señor Jesucristo. A Dios, mediante el nuevo pacto, le plació reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Lo prometió en el viejo y lo cumplió en el nuevo. Ayer vivimos bajo el juicio, pero hoy estamos amparados bajo su gracia. Y dice la palabra que buena cosa es afirmar el corazón con la gracia. Aferrémonos a Cristo, porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme el Espíritu. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Ruego a Dios que nos enseña esta verdad, que la relación Suya con nosotros es una relación de compromiso, de pacto, de matrimonio espiritual, y que su palabra y su pacto siempre se van a cumplir en nuestras vidas. Debemos depender del pacto eterno. En cada oración que elevemos al cielo, nuestra confianza y seguridad deben estar en la sangre de Jesús, en su vida sin pecado que Dios aceptó, en su muerte sustitutiva a favor nuestro y en su poderosa resurrección. Pido a Dios que nos mire a través de ella para que siempre esté agradado y contento con nosotros. Pido que Dios nos dé una confianza indecible, una seguridad sublime y celestial en los méritos de Jesucristo, para que vivamos confiados, porque sin fe es imposible agradar a Dios.